José Domingo Pérez tiene que convocar a una gigantesca movilización contra los golpistas fujimoristas. No se puede permitir que personajes como Jorge Montoya pidan la anulación de las elecciones. No se puede permitir que el fujimorismo quiera llegar al poder de esa forma violenta. Y un hombre como José Domingo Pérez que tiene el apoyo y la simpatía de muchos peruanos tiene que ser el que inicie la lucha contra esta mafia golpista que encabeza Keiko Fujimori. José Domingo Pérez ha ganado el respeto de muchos peruanos porque ha perseguido a los ladrones del aprismo y el fujimorismo. Ahora, como todo peruano, José Domingo Pérez tiene que encabezar la lucha por la democracia y contra las actitudes golpistas de esta derecha encabezada por el fujimorismo. Solamente José Domingo Pérez puede llamar a todos esos jóvenes que lo admiran mucho a una movilización gigantesca para impedir esta conspiración abiertamente antidemocrática que encabeza Keiko Fujimori. José Domingo Pérez, como hombre formado en el derecho, respeta las leyes y estoy seguro que José Domingo Pérez respeta el triunfo de Castillo. Y precisamente por eso, porque José Domingo Pérez respeta la voluntad popular, respeta la victoria de Castillo, respeta los votos de los pueblos más pobres del país que han votado por Perú Libre. José Domingo Pérez debe encabezar la lucha contra esta mafia golpista a la cual se han unido no solamente los fujimoristas, sino también gente de López Aliega como este golpista antidemocrático de Jorge Montoya. José Domingo Pérez tiene una misión, una misión frente al pueblo peruano, frente a ese pueblo que lo admira tanto. Y esa misión es salir a luchar a defender los votos de esos sectores humildes de muchos peruanos que lo admiran porque lo consideran un ejemplo a seguir. Precisamente, José Domingo Pérez tiene el deber de salir y convocar a todos los que defienden la democracia a aplastar y a movilizar a las masas para enfrentar a los golpistas, a esos enemigos del pueblo que solamente quieren llegar al poder con artimañas para robarle las elecciones. No a Castillo, sino al pueblo peruano que ha votado mayoritariamente por un cambio. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal.